Hola que tal, en este video vamos a mostrar como funciona un sensor de flama que es como este, es parecido a un LED pero es de color negro, parece más bien un infrarrojo está en esta versión, que viene dos pines y en esta otra versión que es ya más compleja y mucho mejor más estable, que viene en un PCB y viene aquí con un pequeño circuito para ajustar entonces aquí lo tenemos conectado, ahí como muestra nuestro diagrama está conectado de este lado positivo, de este lado sale señal al puerto A1 analógico y tenemos un arreglo en serie de resistencias, yo en mi caso no tengo ahorita necesitamos 4 o 5 resistencias de 100 kOhms yo tengo 5 de 10 kOhms cada uno, serían 50 kOhms aquí por lo que me va a dar una lectura no aproximada, pero sin embargo sirve para ver cómo funciona aquí está conectado nuestro sensor de flama está conectado a un buzzer el buzzer lo que hace es, va a emitir pitidos aquí está a través del pin 9, pin digital 9 y va a emitir pitidos cada que nosotros acerquemos el sensor de flama perdón, acerquemos una flama con nuestro encendedor entonces si vamos al código fuente simplemente lo que hacemos es hacer una lectura analógica imprimimos el valor en monitor serial y después si metimos un pitido que es esta señal se la escribimos sobre el buzzer de manera analógica utilizando un pin PWM que es el pin 9 y aquí le mandamos que se prenda una pausa para que se espere después se apague y espere otra pausa, que esa pausa va a ser 200 entre el valor leído si nosotros ahorita empezamos a leer nos marca un valor de 0 ahora vamos a hacer la prueba, esperemos que funcione cuando nosotros acercamos la flama aquí obviamente ya me estoy quedando sin gas entonces acercamos y empieza a hacer el pitido ahí se escucha perfectamente lo alejamos, lo acercamos y empieza a hacer pitido nada más que aquí ya se esta acabando mi flama entonces así funciona si ven ahí los valores que muestran no son muy... tendría que oscilar entre 0 y 1023 nada más que no nos da valores muy, muy grandes debido a que la precisión tiene que ver con este arreglo de resistencias necesitamos el mínimo entre 400 a 500 kiloohms sin embargo se puede mostrar cómo funciona de hecho ya ahorita lo probé y casi lo estaba quemando ahí se puede ver cómo funciona y los valores que marca en monitor serial nada más que mi encendedor ya no tiene bastante gas entonces ahí está el sensor de flama este se lo recomiendo porque es más exacto más estable y este tiene tres pines, cuatro pines en este caso y el buzzer bueno es simplemente una bocinita que emite pitidos hasta aquí el funcionamiento del sensor de flama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!